un atangalai por poquito si eres en algunas partes es como méxico nada menos que argentina colombia puede ver lucha libre triple a narrada por guillén y sabinovich en space y en hbo max hora de méxico 6 6 de la tarde para todos los demás que están siguiendo la aventura que será sobre si eres si estás en puerto rico ya sabes que tu lugar es en la avenida bairoa en caguas comida deliciosa puede llevar hasta tu mascota es de la avenida bairoa en caguas vamos con las noticias esta noticia que te voy a dar ha estado corriendo por ahí desde desde más o menos el miércoles el día antes de acción de gracias no sé si tuvo mucho que ver el efecto de no haber llegado a algo económico que estuviera contento la parte creativa de ruma cantar pero lo que se está hablando es que de y esto lo estamos poniendo ahora por el hecho de que pv insider lo acaba de publicar nosotros aguantamos la noticia siempre buscamos a los mismos protagonistas para estar con la noticia pero parece que esto fue a nivel de el ruma cantar hablar con gente muy cercana a él lo que les dijo que estaba dispuesto a dejar que su contrato con dory lee expir en otras palabras estaba dispuesto el ruma cantar a que expire su contrato con dory lee mientras se toma una pausa o un descanso y va con su familia en en escocia porque siempre lo que hace es que toma como un poquito de tiempo y va a visitar a su familia pero la las las incidencias las desgracias o fatalidades han tocado su familia ustedes saben que perdió a su cuñada la la hermana de su esposa y parece que es que que ha reafirmado lo que le ha dicho a sus amigos de que necesita tomarse un tiempo eh no todavía nombrado en días o meses para estar allá con su familia en escocia no sé si es la presión de todo lo que ha pasado la parte creativa como ustedes saben lo hemos dicho las cuantas veces fue el campeón de la wwe durante los tiempos donde se necesitó un caballo de batalla y fue eso mismo un gran gran luchador lamentablemente en el tiempo de las pantallas grandes las arenas vacías eh aplausos artificiales y eh lo usaron tanto eh siendo la persona que 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 sacó la cara por dory que cuando todo abrió el planeta tierra abrió de nuevo ya se había logrado vencer extensamente el maldito COVID este pues entonces que pasa no hubo un espacio grande para él ha habido los rumores de que se va otros dicen que es la presión y que eh podría estar buscando como lo hizo el propio Randy Orton un mejor contrato ya que si va a estar sin su familia en estos tiempos va a ser que económicamente sea mejor otros dicen que puede ser que esté esperando una mejor oferta de IW mira si tu contrato expira la lealtad primordial en este momento para él le ha servido a doler y por mucho tiempo es en donde está su situación eh física mental eh la parte también de de sentirse defraudado de que no ha sido utilizado correctamente hemos hablado unas cuantas veces que yo dije se perdió el hilo con Drew McIntyre porque debieron haber cambiado algo en su personaje ya está hecho él y si se iban con la espada esa debieron haberse ido con todos los lujos con gaiteros y todo para darle ese toque porque parecía como algo algo que tú quieres pero sin embargo como que tú dices algo falta eh la situación la desgracia eh que ocurrió en su familia su cuñada la la hermana de su esposa creo que también tuvo mucho que ver dice que ha sido muchos años desde que tuvo la oportunidad de ir más de una visita rápida a su país eh Escocia y que eh ha vivido a tiempo completo en los Estados Unidos eh a horas ya de comenzar Survivor Series este es un punto muy importante porque dejar a Drew McIntyre libre es prácticamente firmarlo con AEW te garantizo que Tony Khan si no lo lo firma de nuevo o firma Drew con WWE creo que Tony Khan va a abrir la billetera tiene el dinero y Drew le da la oportunidad no solamente de conquistar al público de WWE de esta parte del mundo sino a donde le está yendo bien tuvo esa casa grande o esa asistencia grande en el estadio Wembley y creo que esto le daría a él la oportunidad de hacer algo grande en Escocia porque eh no es secreto para nadie ustedes lo saben yo lo sé Drew es un tremendo luchador que lamentablemente lo sacrificaron para subir a WWE en los tiempos de crisis del COVID y él fue el que pagó el precio creo que lo justo sería llegar a un acuerdo donde se le diera una oportunidad grande a Drew McIntyre que tú opinas sobre todo esto recuerda lo hemos puesto ahora como noticia después de que el miércoles pasado comenzó a correr y él Drew McIntyre no ha querido hacer nada oficial con prensa o a hablar con ninguno de nosotros entonces me imagino que tiene que ver también con el abogado de él pero lo cierto es que es un momento importante hemos hablado de esto muchos tuyos a ver a ver lo que sucede recuerden nuestro café este es la tierra de carrito la voz cabrera colombia el mejor café el mejor tamaño ordénalo en café luchalibro online punto com cobertura total aquí en lucha libre online modesta aparte nadie lo hace mejor y lo que nos está viendo space lucha triple a que lo disfruten hoy y HBO Max a TANGANA